Apple ha puesto a la venta los Airpods Max, sus primeros auriculares de diadema y que van directos a la gama alta. No solo por prestaciones, sino también por precio, porque aterrizan en el mercado por 629 euros. Pero, ¿merecen la pena? Vamos a analizarlo. Lo primero que llama la atención de los Airpods Max es su diseño. Tenemos una estructura de acero con unos auriculares de aluminio, brazos telescópicos y una diadema con una malla trenzada. Son más pesados que la competencia, pero realmente son muy cómodos y podemos pasar horas con ellos. No veremos ningún logo que identifique a la marca, pero sí que veremos sellos reconocibles de Apple, como la corona digital o líneas que le hacen diferenciarse por completo de la competencia. Más allá del diseño, donde verdaderamente brillan los Airpods Max es en la calidad de sonido. A nivel musical, tenemos un detalle y una nitidez increíble, con ninguna distorsión, así como una sensación de que el mundo se silencia a nuestro alrededor gracias a una de las mejores cancelaciones de ruido del mercado. Más allá de la música, los Airpods Max destacan por delante de la competencia en el audio espacial. Cuando vemos series o películas con sonido envolvente, pensamos que estamos en el cine. Es una experiencia con una inmersión total. Los nuevos auriculares de Apple no son para todos. El motivo principal es su precio. Y es que, aunque están pensados para el ecosistema de Apple, es cierto que para iPhone podemos encontrar otra serie de auriculares con buen desempeño acústico y una muy buena cancelación de ruido a mitad de precio, lo que valen estos. Sin embargo, si lo que queremos es llevar la experiencia de sonido a un nuevo nivel, ya sea a nivel musical, pero sobre todo para ver series y películas con Dolby Atmos, los Airpods Max son una grandísima compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!